José Uguarrio, es técnico de Asaja, ya lo están viendo. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. El aceite de oliva, el litro, ahora mismo en torno a los 12 euros, ¿no? ¿Qué previsión tenéis? ¿Van a seguir subiendo los precios? Pues lamentablemente el precio del aceite de oliva consideramos que va a seguir subiendo porque la demanda es grande y la oferta es baja. Se han producido dos campañas consecutivas de cosechas bajas y esto está haciendo que la ley de la oferta y la demanda se están incrementando los precios del aceite. Nada está acompañando, José. Bueno, por lo menos, lo comentábamos hace unos instantes, el aceite de oliva se une a esa lista de alimentos en los que quitan el IVA, por lo que para los consumidores algo notaremos. Sí, eso es importante también para los productores porque el mero hecho de que sea un colchón, una amortiguación de incremento del precio que pagamos los consumidores, eso puede hacer que suba, pero en menor medida. La bajada del IVA pues mitiga el precio final que pagamos los consumidores y eso es importante. José, me comentabas que la recolecta no ha sido buena, pero no solo la de esta última campaña, ¿no? Eso está complicando más la situación. Efectivamente, eso es lo que está haciendo, pues no es un desabastecimiento complicado, pero sí lo que estamos viendo es que las disponibilidades que hay de aceite para toda la campaña son escasas y eso está provocando esta subida de precios. Actualmente al agricultor pues está en torno, el virgen extra está en torno a ocho y medio, nueve. Al consumidor, como bien han dicho ustedes, está en torno a doce. ¿Se sigue exportando al mismo ritmo? España es uno de los principales exportadores de aceite de oliva. Sí, no, las exportaciones también han disminuido porque las disponibilidades son menores. Normalmente España produce en torno a un millón cuatrocientas mil toneladas, un millón quinientas mil. Entonces, las disponibilidades tanto para el comercio interno como para las exportaciones también han disminuido. Bueno, la buena noticia es esa IVA 0%, es decir, se quita el IVA del aceite ahora, que es un respiro, pero también es un poco un espejismo, ¿no? Porque el precio está ahí, el precio sigue siendo alto. Claro, el precio sigue siendo alto. Lo importante es por lo menos que con este IVA que ha conseguido Junts arrancar al gobierno para que se baje al cero por ciento, pues por lo menos que se incentive un poquito más el consumo y lo que pasa es que lo que hace falta es que esto repercutiera de alguna manera también en los productores, que no sé si va a repercutir tan fácilmente solo con bajarles el IVA, la verdad. Fíjate lo curioso que en este año ha bajado el consumo de aceite de oliva el 20% y no es porque se consuma otro tipo de aceite, sino porque la gente está restando cada vez más el consumir el aceite y bueno, y están incluso dosificándolo, o sea, venden los dosificadores para poner las cantidades exactas. Pero quizá hay una alarma, no sé si con base o sin base, pero es cierto que nos retraemos un poquito a comprar aceite porque dice que está muy caro, pero luego quizá echas cuentas y dices, oye, tampoco consumo tanto aceite como para que me desestabilice la cuenta del mes. Claro, lo que pasa es que, bueno, es un producto de primera necesidad, siempre se ha visto así, con lo cual está bien que le pongan el 0% de IVA, a mí me parece maravilloso, aunque yo creo que evidentemente, como decías, cuota, es un... Dos de Jaén, ¿verdad? Aquí estamos dos de Jaén. ¿Y el aceite de orujos es bueno o no? ¿El aceite de orujos no tiene que ver? El aceite de orujo no tiene que ver, no, claro, claro. Una cosa muy rápida, José, creo que sigues por ahí con nosotros. ¿Esta situación está beneficiando a productores de fuera, a productores extranjeros? Pues tampoco, nosotros somos los principales productores mundiales y los competidores nuestros tampoco, la campaña pasada tuvieron una producción alta. Por eso digamos que es un desabastecimiento generalizado del mercado internacional. Porque si no fuese así, aquí se importaría, al ser más barato se importa, pero más o menos son todo a precios altos, por lo que hemos comentado antes.